El casco histórico de Alcalá de Henares será más accesible gracias al proyecto de ampliación de las zonas peatonales y la implantación de zona de bajas emisiones que contempla la Agenda Urbana 2030. Las llamadas zonas de bajas emisiones son áreas en las que se restringe el acceso a vehículos contaminantes y son clave para mejorar la calidad del aire y de la vida de nuestra ciudad. No sólo se reformarán calles y espacios públicos para mejorar estancias y pasos peatonales, sino que además se modificarán los recorridos de líneas de autobuses, comunicando todos los distritos de Alcalá con el centro y aumentando la peatonalización del casco histórico con aparcamientos disuasóricos. Lograremos un entorno de mayor calidad para los alcalainos, que beneficiará al comercio, incrementará el consumo y aumentará el turismo de una ciudad que pasará a convertirse en un referente de sostenibilidad. Además, se han realizado actuaciones en diversos ejes de vertebración de la ciudad para mejorar la comunicación de los barrios y que el tránsito de la circulación sea más fluido reduciendo las emisiones. Actuaciones en vías como la calle Nuñez de Guzmán, Fernán Falcón, Ronda Fiscal, Avenida de Caballería Española y Avenida de Miguel de Unamuno. La Agenda Urbana 2030 es una nueva forma de entender Alcalá, una ciudad de futuro dinámica y sostenible.